La Secretaría de la Defensa Nacional por Conducto de la Segunda Región Militar y Segunda Zona Militar tienen previsto el despliegue de personal en la fase de prevención del Plan DN-13. ¿En qué consistirán las labores que van a desempeñar los oficiales? Las labores que vamos a realizar es únicamente preventiva, vamos a desplegar, vamos a establecer coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente Protección Civil, SINAPROC también, para verificar qué actividades se pueden realizar para atender la contingencia del huracán Hilari que tenemos en puerta. ¿Cuántos elementos son los que están viajando para San Quintín? ¿Y cuáles son las recomendaciones también que les dan a la ciudadanía en estos momentos? En estos momentos se encuentran viajando a la plaza de San Quintín, Baja California, un efectivo de 98 elementos, 98 elementos del Tercer Batallón de Ingenieros de Combate. Este personal, además del material humano que tenemos nosotros disponible, tenemos también vehículos para transporte del propio personal, tenemos vehículos camas bajas, tenemos una cocina comunitaria que se está desplegando, una planta potabilizadora de agua para los lugares donde se requiera, tenemos una retroexcavadora, tenemos plantas de luz y material diverso de ingenieros para remoción de escombros en caso de que sea necesario.